Música Muy bien, bloque final en donde vamos a hablar del básqueto, lamentablemente con un momento preocupante porque Unión perdió el sábado a la noche y ahora encara un partido a todo o nada para quedarse en la Liga Nacional. Sí, primero tendrá que cumplir este lunes ya para terminar con el calendario frente a Peñarol y después sí, ir a buscar esa permanencia en la principal categoría del básquetbol argentino. El informe del turco Vergara con lo que pasó este sábado por la noche en el Malvichino, el tate cayó frente a San Martín. Pechitos de cerdo fresco, kilo 699. ¿Cuánto? 699. Entrá el túnel y ganá. Hablamos de básquetbol y lo que pasó en la noche de ayer en el Ángel Malvichino. Se presentó el equipo de Ponce ante San Martín de Corrientes y lamentablemente fue derrota del tate por un margen de diferencia muy importante. Fue como un cachetazo de jerarquía que recibió el tate a manos de este equipo correntino de Diego Badele. Hizo bien los deberes Unión en el principio, en el inicio del encuentro, pero después ya San Martín le encontró la vuelta a un equipo súper ultradisciplinado que, bueno, vulneró cada uno de los espacios que le dejó Unión para crear su juego. Alto nivel, por supuesto, con el Coco Mainoldi, un gran partido del pibe Vallejos, que la verdad es uno de los futuros más grandes que tiene la República Argentina. También el andamiaje tuvo que ver con Méndez, con lo que produjo García desde la conducción y Unión, que se vio sobrepasado. Encima, la lesión de Andrés Jaime, que con una paralítica y que ya venía mal durante la jornada, porque llegó al malvichino con un fuerte dolor estomacal que después se transformó en otro problema. Y bueno, finalmente descartado para el resto del partido, más allá que hizo el intento, que trató de moverse un poco a los costados, pero no alcanzó. Ahora se espera la ecografía del día de mañana lunes y ver si puede estar disponible para los partidos ante Hispanoamericano por la permanencia. Unión simplemente lo que hizo fue tratar de decorar un poco la historia, pero San Martín, como decíamos al inicio, un gran rival, un equipo de jerarquía que ayer sentó sus bases en lo que fue su campaña, porque de visitante perdió lo mismo que ganó. Esto quiere decir, o hablo a las claras, de que es un equipo no tan fácil y que cuando se desprende, genera este tipo de cosas. La superioridad ante Unión, por ejemplo, donde, bueno, Unión con la necesidad, con, digamos, con la búsqueda de quedarse en la categoría, nervios, ansiedad, bueno, le jugó una mala pasada, no anduvo bien el funcionamiento del equipo, no encontró fluidez de juego y lo terminó pagando caro. Ahora a pensar en Hispanoamericano, al mejor de cinco partidos, mañana será el último juego regular ante Peñarol, que perdió feo ante Argentino de Junín, y con esto el equipo juninense se queda en la categoría. También Atenas, que también ya salvó, en este caso, la categoría, y Unión deberá jugar con Hispanoamericano todavía sin fecha, a confirmar en este día domingo, pero a base de la mejor de cinco partidos, los primeros dos en Santa Fe, dos en caso de son necesario en Hispanoamericano, y si hay un quinto, se deberá jugar en el Ángel Malvichino. Muy bien, habíamos hablado del polideportivo, en este caso, importante torneo se está desarrollando en Santa Fe de Tenis Criollo. Sí, se desarrolló, Fabi, durante todo el fin de semana, comenzó el viernes, aprovechando esta Semana Santa, estamos hablando de la primera etapa del certamen Agerrentino de Tenis Criollo, que tuvo en primera categoría individual entre los caballeros, pero además, jugaron las damas, se jugó segunda, tercera, los juveniles, bueno, toda la familia del tenis criollo en esta verdadera fiesta que es el argentino, que tuvo como sede principal el club ferroviario de la ciudad de Santa Fe. Vamos a quedarnos justamente con voces protagonistas de lo que fue esta primera etapa con gente de todo el país que llegó a nuestra ciudad. La verdad que tuvimos tres días espectaculares, estamos ahora ya domingo, de sol a pleno, más de 300 jugadores, ahora en este club que estamos ahora es Ferroviario de la sede, y jugamos en Banco Provincial, Náutico Quijay, Gimnasia Grima de 4 de enero. Bueno, contame qué saldo ha dejado esto para ustedes que vienen después de lo que fue la pandemia tratando de reacomodarse otra vez con el tenis criollo. No, la verdad que el saldo es positivo, el número se mantiene, arriba de los 300 competidores, agregamos una categoría nueva que fue la cuarta damas, digamos que una categoría de inicio, y que están jugando recién, estamos ustedes ahí adentro, o sea que estamos fomentando de agrandar la base hacia abajo. Vinieron jugadores de Rosario, de Buenos Aires, de San Justo, de Reconquista, y bueno, todas las zonas aledañas de acá. Y tenemos una buena noticia que hay gente que nos llamó y empezó a practicar el tenis criollo en Jujuy también, así que bueno, ojalá que dentro de poco esa provincia también se pueda sumar con el tema de escuela y juntar gente. Pero la verdad es que acá el argentino, vos lo ves, un marco de público hermoso, tres días a pleno, los jugadores tuvieron fruta, bebida para poder disfrutar, el público también se acercó, disfrutó de lindos partidos. Bueno, esta es la primera etapa, por supuesto que después quedan un montón de torneos en el medio, y ya en lo que es el segundo semestre se hace otra etapa que imagino que la tienen prevista, ¿cómo sigue el calendario del 2022? Sí, sí, después de este viene el anual de Banco Provincial, Acá en Santa Fe, y después te vas para afuera, estás jugando Rosario contra San Justo, la semifinal de segunda, lindo partido. Te decía que, bueno, viene Banco Provincial y sigue en otros torneos en el interior y en otras provincias, en este caso Buenos Aires, y a la segunda etapa vamos a Rosario. En una modalidad de una etapa algunas categorías se hacen single, y en la otra modalidad se hace doble. Por ejemplo, en este caso que ahora está jugando single segunda, cuando vamos a Rosario va a jugar doble segunda. Y así en otras categorías, primera también, en esta primera etapa, en primera single, cuando vamos a Rosario en la segunda etapa van a jugar doble, doble primera. Ferroviario es el club para jugar al tenis por la cantidad de canchas que tenés, porque es muy cerquita de la Costa Negra. Bueno, hay otras instituciones como Banco, como El Quillá, pero creo que este marco que te lo da más con estos días hermosos que tuvimos, solamente se tiene acá. Sí, la verdad que el club se presta acá al lado de la laguna, quedó una cancha nueva que está acá, que va a ser la virilera más tarde de la final de primera, de las damas y de los caballeros, que va a estar toda la gente ahí, obviamente, mirando. Pudimos lograr poner una tribuna, creemos ahora hacer muy fuertemente el apoyo de la provincia, el deporte de la provincia que nos apoyó muy fuertemente, siendo un deporte netamente santafesino. En la inauguración que fue el viernes, lo decía, esto nace en la década del 20, que muchos mejor lo saben y otros no, con el incendio de regatas, y se oficializa el 2 de agosto del 42. Entonces, en el 50 se empieza a disputar el primer campeonato argentino, hubo una interrupción en el medio cuando fue la época de los militares y también de la pandemia y tuvimos que parar, y este es el número 71. O sea que, bueno, seguimos luchando, seguimos luchando para que el deporte siga creciendo. Las comisiones electivas, en este caso somos todos de honores, o sea que tenemos que dejar a veces, reboblar el esfuerzo de hacerlo fuera de nuestro tiempo laboral y que a veces se hace difícil para llevar un deporte delante y que salga de la mejor manera como viene saliendo. Muy bien, momento del final del programa. Una semana que se viene también con mucho fútbol, pero en esta semana de la Liga Profesional, porque el martes vamos a tener dos partidos, lo que es la presencia bien temprano, a media tarde, de San Lorenzo que viene a enfrentar a Unión. San Lorenzo, sin técnico, ya sin tronio, con el ayudante en este caso, o el hombre que viene de inferiores que es Verón, que es el que dirigió frente a Platense, y Colón, que va a la tardecita al Tomás Aduco a visitar a otro golpeado como Colón, que es Huracán. Esas son las dos fechas, o los dos partidos que tenemos el martes, y después todo viene para viernes sábado. Sí, viernes llega Estudiantes, que es el mejor equipo, podemos decirlo así, junto con Tigre, ve la zona de Colón a jugar al Brigadier frente al Zavalero, y el sábado el tato estará visitando en La Plata a Gimnasia, ella para ir buscando lo que va a hacer, sí, la otra semana Fabi, otra vez actividad internacional, con Unión jugando frente al Fluminense, en Río de Janeiro, y con Colón visitando Olimpia en el Defensores del Chaco, allí en Asunción del Paraguay. Nos vamos, lo esperamos como siempre el próximo domingo. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.